A Córdoba la construimos todos los días. En el predio Oreste Berta de Altagracia, el gobernador Juan Schiaretti participó del encuentro Córdoba Sostenible y Biocombustibles, un evento donde junto a expertos internacionales se expuso todo lo que Córdoba está trabajando para promover energías limpias, la sustentabilidad del ambiente e impulsar una nueva matriz energética. También como resultado del trabajo realizado este tiempo, se iniciará la adecuación de los vehículos de la flota pública hacia los biocombustibles. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos.